La Universidad de Comahue está trabajando para hacer modificaciones a su estatuto. Esas modificaciones se realizan mediante una asamblea que se va a realizar el año que viene, en el mes de marzo, pero que se inicia el trabajo durante este año. Ya llevamos un tiempo abocados a esto, a hacer las propuestas de modificación del estatuto. El CURSA propone un proyecto que tiene un gran valor, porque está avalado por todos los claustros, por todas las orientaciones políticas, con resolución del Consejo Directivo, por el cual le está solicitando la creación de una nueva unidad académica para la Universidad de Comahue. Nosotros actualmente Comahue tiene asentamientos, centros regionales, facultades y departamentos. Y lo que estamos solicitando es la creación de una unidad académica, la que se denomina Complejo Regional, porque representa una modificación, un cambio, algo diferente de lo que ya tenemos. Nosotros hoy somos centros regionales, nosotros en realidad tenemos 14 carreras propias. Una carrera que es enfermería, que es una carrera de facias de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. O sea, esa delegación, además de ser delegación como centro, espera que sus estudiantes lleguen, lleguen desde las distintas regiones. El Complejo no espera que los estudiantes lleguen solamente, sí los espera y sí tiene residencias. Y por eso hemos trabajado mucho durante el año también. Pero además va al territorio y se instala en el territorio. Y por eso nosotros hemos instalado una política de instalar las subsedes en la región sur. Tenemos en este momento cinco localidades con subsedes, lo que llamamos Los Nodos, ¿no? Los Nodos Cursa Unco. En Bancheta, en Sierra Colorado, en Maquinchao, en Jacobasi, en Los Menuncos. Y ahora, a partir del mediados de noviembre, vamos a firmar los convenios con Sierra Grande, con ESA y San Antonio. Ese es el plan por este año. De modo que hay una cierta modificación, porque es otra universidad. No es la universidad que espera, sino que es la universidad que va. La historia de Comahue está instalada, digamos, se cuenta a partir de ser una universidad regional.